Para transferir dinero de tu cuenta Revolut a tu cuenta bancaria, puedes seguir estos pasos. En la aplicación Revolut, abre el app de Revolut y asegúrate de haber iniciado sesión. Toca en la pestaña Pagos. Selecciona Transferencia bancaria. Elige la cuenta de Revolut desde la que deseas transferir el dinero. Introduce el importe que deseas transferir. Elige el país de destino y la divisa. Introduce los datos bancarios de tu cuenta. Si no los conoces, puedes seleccionar la opción Crear enlace de pago, para que el destinatario te los envíe. Revisa los detalles de la transferencia y pulsa Enviar. Ten en cuenta lo siguiente. Las transferencias bancarias internacionales pueden tardar varios días en completarse. Revolut puede cobrar una comisión por las transferencias bancarias internacionales. Puedes consultar las comisiones actuales en la aplicación o en el sitio web de Revolut. No es posible transferir dinero a una cuenta Revolut desde la aplicación web. Solo puedes hacerlo desde la aplicación móvil.